Hola, mi nombre es Ana de la Biblioteca Pública de Junkers y hoy quiero compartir con ustedes una receta de un omelette de patatas y cebollas. Es delicioso, fácil y económico. Hola, mi nombre es Ana de la Biblioteca Pública de Junkers. Hoy quiero compartir con ustedes una deliciosa tortilla de papas y cebollas a la española. Es muy rica, económica y fácil de hacer. Y estos son los ingredientes que necesitarás para la tortilla. 5 patatas medium. 1 cebolla grande. 1 cebolla de azúcar. 1 cebolla de azúcar. 5 huevos. 1 cebolla de azúcar. 1 cebolla de azúcar. Y si quieres, 1 cebolla de azúcar. Y estos son los ingredientes que necesitarán para la tortilla. 5 papas medianas. 1 cebolla grande. 1 diente de ajo. 5 huevos. Sal y pimienta a gusto. Aceite para freír. Y pimentón ahumado para dar gustito. Esto es opcional. Ahora vamos a pelear las patatas. colocamos. Al ol Picariamos. Segemos parcialmente. Los enamoramos. Los limikamos. Los limenciamos. Lo pegamos. Y comienzo a notar en profesores. Entonces, lo levas y dijimos un poco de pimienta. Cortamos en rebanadas finas. Las secamos bien en un trapo. Las secamos bien en un trapo. Luego pelamos la cebolla. Lo cortamos en 6 cortes. Pelamos la cebolla y la cortamos en rebanadas gruesas. Luego rompimos la cebolla. Aplastamos el ajo. Y lo ponemos a freír. En el ajo de pan. Y lo ponemos el ajo a freír. En nuestro aceite caliente. Agregamos las papas. Agregamos todas las cebollas. Y los mezclamos. Para que no estén. Y las cocinan bien. Y las revolvemos para que no se peguen. Y se cocinen parejas. Las cebollas. Y cuando las cebollas se cocinen. Los movimos a una parte de la pan. Para que podamos cocinar las cebollas. Cuando las cebollas. Cuando las cebollas están bien cocidas. Las corremos a un costado de la sartén. Así podemos cocinar ahí las cebollas. We add the onions. We flip them when they are golden on one side. Agregamos las cebollas. Y cuando están cocidas de un lado. Las damos vuelta. The onions are cooked. We cover them with the potatoes. Y cuando las cebollas están cocidas. Las cubrimos con las papas. Batimos los huevos. Con un poco de sal. Y pimienta. Un chorrito de agua. We beat the eggs. With salt, pepper. And a drop of water. And we add the beaten eggs. To the mix of potatoes. Y agregamos los huevos. A la mezcla de papas. En el sartén. Cuando empiezan a cocinarse. Vamos despegando los bordes. When it starts to get cooked. We go and sticking the edges. And when that side is completely cooked. We are ready to flip it. Finally. Y cuando ese helado está cocido. Estamos listos para darlo vuelta. We slide the tortilla back to the pan. On the other side. Deslizamos la tortilla de vuelta al sartén. Pero del otro lado. Y la dejamos cocinar. We let it cook. And when we see the other side is well done. We are ready to flip it finally. Y cuando la tortilla ya está lista. Del otro lado. La desmoldamos. Y aquí tenemos nuestra tortilla. And here we have our tortilla. We add some smoked paprika. Agregamos un poco de pimentón. Ahumado. And it's ready to serve. And enjoy. Y la tortilla está lista para servir. Y disfrutar. Y la tortilla está listo para servir también. Y la tortilla está lista para servir. Y la tortilla está listo para que el прямо de Facebook. Y la tortilla está listo para servir. If called out of the